El último de Walking Dead 400 días con Russell ¿Russell? Carrucel Carrucel Esperemos que este sea El que más me gustó fue el primero, me parece El de la marihuana no estaba mal ¿El marihuana? No, güey, con marihuana Tengo como 60 kilómetros left, creo No, güey ¿No te parece nada de 100 kilómetros a pie? ¿Por qué todo viene insultando a este juego? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Tú, güey! Me gustaría tener las piernas de este tipo para aguantar 100 kilómetros Podría tratar un poco para no estar tratando ¡Hey! ¿Estás arriba? No Bueno, güey Bueno Creo que tuvimos que haber jugado primero con el de Vince Y después seguir Porque viste que el Vince tenía dos días Después el otro No sé ¿Cómo lo íbamos a ver? Ahí están los que están persiguiendo a los otros No, ¿por qué bajar? No importa Hay que esconderse ¡Oh, qué voté! ... ¡Éste hombre fantástico! ¡Éd fixture! ¡Abges! ... Y Y Y Y Y Y Y Cur Y Y M Y Tengo necesidades ¿Sabes lo que digo? No, gracias Estoy solo conmigo, hombre Ok, entonces tienes algunas bolas en ti, solo estando ahí como eso Estás matado eventualmente No hay nada de mi negocio ¿Cuál es tu nombre? Mamon Mamon está bueno Entonces, no te robaste ese bolso No me importa No importa quién te robaste Quizás estás en una ganga que le gusta robar a personas No lo sé ¿Estás en una crew? ¿Tienes unos chicos que me llevan hoodies que tengo que preocuparme? Porque si te robaste de mí, y te voy a sacar tu boca No importa quién te robaste No importa quién te robaste No estoy en una ganga Es racista, hombre No, yo no soy racista Yo los llamo como los veo No hay racismo No hay racismo No hay racismo, ¿eh? No voy a esperar nunca No voy a esperar nunca ¡F***! ¡Vamos a ver si le doy una mierda! ¿Puedes tomarme a la barra de Estatesboro? No, se va 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 Ahí está No, se va ¡Tenga! No te quita la sed Intenta ser amable y duro a media al mismo tiempo, por favor Qué asco el guaso Un pervertido Ningún culo ¿De tipo de un pervertido? Un H de pey Debo leer a Pido ahí adentro Seguro ¿Por qué? Y no lo veas al guaso como este año se bañó hace 80 días Mira, hombre, me siento desculpado si te preocupes por primera vez Todos nos llevamos la forma de colaborar, ¿verdad? Creo que puedo llegar un poco Se saca la acera Por favor no se saca la acera O algo un poco más adelante, no sé Y no sabemos si lo hizo Bien Hay siete de nosotros No tenía ninguna familia allí Están todos mis abuelos en Estatesboro Hay un padre que tenía una hija de mi edad Un hombre dijo que era un policía, pero nadie realmente creía Y un profesor y su esposa El líder era este hombre, Steve Volviendo a la hija Steve era un maldito Pero todos los que estaba con él, ¿sabes? Dijo que siete era el número mágico Así que no tenemos nadie en el grupo Nos encontramos los sobrevivientes Y es lo mismo cada vez Y... 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 Wow, tiene el radio porque... porque el honger de un hombre tiene por una mujer es todo lo que tenemos ahora no los derechos, no trabajos, no hay nada que nos hace a los hombres pero ellos no han comido todas las mujeres ¿Qué? vamos a intentar esto de nuevo ok, tal vez alguien que no estaba tan cerca de tu corazón ¿Qué? 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 ¿Dónde está? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? mira que quedo ahi 7 minutos ah no ah llego wow eh esa es la cosa de la cárcel ah si pues estaba el cartelito hacia atrás se quedó sin Nafters para colmo y ahi? ah es todo el mismo lugar es el coso de la de Nafters donde estaba al principio Shelly bien, estés malo, parás de ser una mierda que si oh mierda! vay! salte! de mis tipos hasta que reacciones ah ahí están Ross! salte la mierda hermano! no quieres estar allí salte al truco, te cobraré ¿es en serio? no 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 ¿Te das cuenta de tu decisión? Y se lo acaba de decir ¿Eso fue movilidad bien? ¿Y que es así? Y para ese presión Oh, pero al otro le importa un carancho Es un inútil ¿En serio? Oh, no Me ven a pegar un tiro Oh, lo sabia No, no te digas Vamos a ver si podemos entrar en la vuelta Seguir a esta mierda Seguíme Y no es que me caiga muy bien Ok, es claro Mantén tu cabeza abajo Y... Vamos a morir Vamos a morir Ok Había una cabeza ahí Esa es lo que hago Creo que veo a un hombre No me... Un viejito Un viejito Un viejito Un viejito No... No 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 Yo he defendido Si le da la vez Ooooo ¿Qué ¿Qué es ella de persona? Siempre se le dieron eso ¿No hay otra opción? No, la otra era decir que sí, lo puedes matar O si no No me importa O sea, los iba a matar de todos modos Oh, ¿quién es? Oh, este era yo De donde estaba ¿Quién es? Claro, cuatrocientos días ¿Quién es? Nosotros estábamos bien Hay survivors aquí ¿Están aún vivos? Oh, they're going to be happy to get rescued So, ¿cuántos estamos hablando? Around five, I think They left a note So, at least we know they want to be found And I can see smoke in the distance Probably a camp I'm going to try to make contact tonight Oh, they left a message here Oh, just be careful and use your best judgment We're building a good community here We want to keep it that way Of course Oh, it's armed Claro, that was before Because it wasn't armed The barricade And this is Oh, it's going to be This is going to be longer than this Oh, it's going to be Oh, a warrior This is a war Oh, a warrior Oh, a warrior The warrior It's going to be Oh, they're all quite I don't think so Customize yourself Oh, it's going to be No, it's going to be I don't think so Oh, it's going to be Oh, it's going to be ¿Cómo se olvidó él? ¿Cómo sigue vivo este? Si quedo solo con el policía Sí, pero se ve que abandonó el policía ¿Esta muerta de hambre quién es? Esa es Bonnie No sé, no sé No sé, no sé ¿Dónde está Jen? Es que la droga sería no tan blanca como blanca No, 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 no No, 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 no Entonces, ¿quién quiere venir conmigo? ¿Quién quiere venir conmigo? Quiero decir para lo que Поехали conmigo Lo que no da de la otra Y lo que otro sale Justo hay que entrar Quiero pensar las personas No estamos creciendo Puro que el proyecto Quiero mantener sinfr spectacle Yo la tuy decline Esto es una buena cosa, y sé que es ¿Cómo sabemos que esto va a funcionar? Te doy mi palabra ¿Pero naciste dentro del auto o saliste? 50% Hay gente que se quedó adentro ¿Dejaste a Nate o te dejaste con él? Claro, sí ¿Qué te va a quedar con ese hit? ¿Le metiste a Lila? Lila Oh, todos mintieron Lila, no era el que era infiel Con Bonnie Tú, ese, te fuiste de casa rodante ¿Y si que vamos a matar a la tipa? No Muy bien Se fueron con Tavia ¿Todos? No, Vince No, ahí está abajo Ah, Vince se quedó ¿Por qué? Puchor Se ve que no nos convenciste ¿Por qué? ¿Quién es, eh? Plastic Tots 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 ¿Qué es Tots? Toys Ay, qué bello Mira qué lindo Malicia Un re podrido Sí, para todos los que ni bien se mueren ya se ven así Bueno, espero que les haya gustado 400 días Fue con un paréntesis antes de que saliera la segunda temporada No Sí, un O Sí, un O Ese parece al I3 Ehm Nos vemos en el próximo video Chau